Oigan, qué raro, lo de Memo Ochoa, ¿no? ¿Vieron eso? No sé por qué opina así de mí, ni nos conocemos. Así reaccionó Luisito Comunica a crítica de Memo Ochoa. Que onda, amigos youtuberos, los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Amigos youtuberos, el rey palombo Luisito Comunica ha mandado su respuesta y su reacción respecto a lo que se hizo Tendencia por la madrugada en la red social Twitter. Me refiero a esta crítica que hizo Memo Ochoa acerca de Luisito Comunica mientras se encontraba jugando completamente en vivo. Si quieren saber exactamente qué fue lo que dijo Memo Ochoa en la esquina de este video, en la tarjetita, ahí pueden ver el video completo y también pueden ver mi opinión al respecto. Algo bastante sorpresivo toda esta situación en donde se involucra a Luisito Comunica y a Memo Ochoa. Sin duda alguna, ambos han sido objeto de memes durante muchos años en donde los fans comparan en múltiples ocasiones tanto a Luisito Comunica con Memo Ochoa. Díganme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan de eso, amigos youtuberos. ¿Ustedes piensan que sí se parecen Luisito Comunica y Memo Ochoa? Antes de que les comparta la reacción de Luisito Comunica, quiero preguntarles si ya me siguen en todas mis redes sociales. Si no lo han hecho, les pregunto qué están esperando. ¿No se quieren ganar una máscara de Mr. Tendencias? ¿No quieren que se las regalen? Si quieren que les regale una máscara como esta o una de las múltiples versiones en diferentes colores que tengo, lo único que tienen que hacer es irme a seguir a Instagram. Mi usuario está apareciendo en la pantalla y los links directos a mis redes sociales están aquí abajo en la caja de descripción. Ya que por ahí en Instagram próximamente voy a estar sorteando muchas máscaras de Mr. Tendencias y estoy seguro que muchos de ustedes se las van a ganar. Y si de lo contrario ustedes dicen, Mr. Tendencias, yo no me quiero esperar a ese sorteo. Yo quiero que me la envíes el día de mañana y que me llegue lo más pronto posible a mi casa. Eso también puede pasar si ustedes envían un mensaje al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla. Manden un mensaje a mi equipo e inmediatamente les contestarán y tendrán la máscara de Mr. Tendencias hasta la puerta de su casa lo más pronto posible. Sin más preámbulos, comencemos. Luisito Comunica ha publicado unas historias en Instagram bastante interesantes y abordó la temática de Memo Ochoa. Básicamente en esta crítica que hace Memo Ochoa se nota su molestia, se nota algo serio por la forma en la que lo han comparado durante mucho tiempo con Luisito Comunica. Pero él comenta que últimamente ha sido mucho más esa comparación ya que aproximadamente lleva un año viviendo aquí en México y es común que cuando la gente se lo encuentra le grita Luisito Comunica, Luisito Comunica. Y claramente se nota la molestia de Memo Ochoa al momento de hacer críticas respecto al cabello y el físico de Luisito, a su bigote y obviamente eso es lo que ha llamado mucho la atención y ha logrado hacerse tendencia. Y miren nada más amigos youtuberos, por acá tenemos la respuesta del Rey Palomo que seguramente le han llegado miles y miles de comentarios al respecto de este tema. De hecho yo publiqué esta noticia en mi cuenta de TikTok, si aún no me siguen está apareciendo en la pantalla. Ese video en mi cuenta de TikTok actualmente tiene 26,700 visualizaciones y sin duda alguna hay muchísimos comentarios etiquetando a Luisito Comunica. Escuchamos las palabras del Rey Palomo. Oigan, qué raro lo de Memo Ochoa, ¿no? ¿Vieron eso? No sé por qué opina así de mí, ni nos conocemos. No sé si es su manera de bromear o si le choca mucho que le digan que nos parecemos. De verdad, está raro, ¿no? No sé si desquitó un mal día ahí o si tiene algo en contra de mí. No entiendo, pero Memo, yo te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo mucho éxito carnal. Lo mejor de mí para ti. Tal como lo pudieron escuchar amigos youtuberos, estas fueron las palabras y la reacción del Rey Palomo, Luisito Comunica, a quien le mando un saludo y un fuerte abrazo. Y la verdad no creo que solamente él esté un poco desconcertado de las palabras que ha dicho Memo Ochoa al respecto de Luisito Comunica, sino que todos nos impresionamos con estas palabras, ya que es muy cierto que durante muchos años ha existido la comparación entre ellos dos. Las comparaciones más comunes siempre ha sido por su cabello y ustedes pueden encontrar miles de memes en redes sociales. Sin embargo, yo recuerdo que Luisito Comunica ha mencionado este tema en sus redes sociales y la verdad lo ha tomado de una forma muy divertida, muy contento. Al parecer a él siempre le ha gustado que lo comparen con Memo Ochoa porque considera que Memo es una persona talentosa, una persona exitosa y una persona atractiva. Sin duda alguna, una opinión muy contraria a lo que piensa Memo Ochoa, en donde él no destacó absolutamente nada del Rey Palomo, sino únicamente criticó ciertos aspectos físicos de él. Como les digo, esto no solamente ha causado la impresión de Luisito, sino también de todos los fans, que están sumamente molestos con Memo Ochoa y con sus palabras. Díganme aquí abajo en los comentarios, amigos youtuberos, ¿qué opinan al respecto de todo esto? ¿Qué opinan de lo que dijo Memo? ¿Y qué opinan de la reacción de Luisito? ¿Y también qué opinan ustedes? Voy a estarlos leyendo, dándolesme en corazón. Suscríbanse al canal, revienten ese botón de suscripción, activen la campana para que YouTube les avise de los nuevos estrenos. No olviden dejar su like en el video y compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que si quieren ver el video completo de las palabras que dijo Memo Ochoa hacia Luisito Comunica toda la crítica, aquí en la esquina de la tarjetita encontrarán el video. Mister Tendencias se despide.